Pues sí, en esta ocasión tenemos a Melilla en pleno liceo de Orense, con Francisco Peinado, que nos ofreces tu pirograbado, Francisco. Pirograbado, melillense y orenzano. Fenomenal, sí, porque he visto que hay obras que nos haces un guiño a los orenzanos y nos traes a Melilla. Explícame un poquito, ¿qué consiste la técnica del pirograbado? La técnica del pirograbado es quemar madera. Pirograbado con una herramienta incandescente, entonces hace un dibujo y sobre ese dibujo vas quemando las líneas y vas sacando toda la profundidad que tiene y vas sacando el relieve, que ahora es lo que se le llama el trend. Entonces, como ves por ejemplo aquí que tenemos, esta es la comandancia general de Melilla, y entonces verás que bueno, aparte de los puntos de fuga que se le busca para la distancia y todo lo demás, tienes que ir haciéndole todos los detalles después de que hace un dibujo en la madera. Se hace el dibujo a lápiz. Yo por regla general utilizo un lápiz color naranja porque se lleva muy bien con el quemado. El grafito con el quemado no se llevan bien, se pelean. Esto es Fuerte Camello, es decir, esto es un fuerte que se hizo en 1900, allá por el 1900, 1909, para intentar salvaguardar los ataques que teníamos de la parte contraria, es decir, de los rebeldes. Aquí como tenemos es un orrio, esto ya no hace falta que te lo explique. No hace falta que te lo explique. Entonces he querido, bueno, significar un poco porque esto quiere que no es la entidad que tenéis, más que nada. Totalmente. ¿Por qué lo has decidido? ¿Por qué has hecho el orrio? Sí, por la entidad, más que nada para marcar lo mismo que tenéis el Puente Romano. Bien. El Puente Romano es una señal de Orense. Genial, genial. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo lo que les gusta a Lorenzano porque si no después se pelean conmigo, entonces nos interesa. Fenomenal. Y luego tenéis también una simbología de fuentes, que he visto una cantidad de fuentes enormes, por lo que es el casco viejo y todo lo demás. Y bueno, he visto esta y esta es la que me ha gustado más y es la que he podido reflejar en el cuadro. Qué bonito. Esto todo muy despacito. Y aquí tenemos Los Candiles, que era un bar que había existido en el año allá, por el 70 desapareció. Pero era un bar de, bueno, como ve ahí la foto marca casi el 60, 65 por la moto y por la gente tan elegante como iban a tomar café, con chaqueta, corbata, ¿sabes? La verdad que sí. Y aparte se llevan su gorrito y todo lo demás. El fútbol también lo hacían, ¿eh? Fíjate. Y aquí tenemos, pues bueno, es que tenemos una parte de Marruecos. No, esto es Marruecos, Marruecos en sí. Pero es que tenemos una parte tan rica al lado nuestro que, bueno, es imposible no tener que hacer estos dibujos. Porque fíjate el camello, la simpatía que tiene y el rifeño arriba con su pipa, que va tranquilamente, por lo que se ve, se va para su casa ya. Puro movimiento, Francisco, ¿eh? Y entonces, madre mía, no hay ahí horas de trabajo. ¿Cuánto llevas con esta técnica? Pues, si te calculo bien, unos 37, 38 años. Pero bueno, que ya pintaba antes. Estuve exponiendo a partir del 72. Y aquí, como ves, la rigidez del caballo, lo tenso que está. Y la elegancia del árabe. Sí. Es una elegancia enorme. Es majestuoso, ¿eh? Y tened en cuenta que lo importante es sacarlo de la tabla. Porque la tabla es totalmente... Sí, sí, sí. Parece que va a venir aquí detrás de nosotros, ¿eh? Totalmente plana. Entonces, lo que hacemos es intentar de sacarlo para que el caballo se dé una vuelta por aquí, ¿no? Maestro total. Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Pues, marcado aquí un barco de pesca. Porque nosotros allí en Belilla, hasta los... Creo que los 70, un poco más, nos quitaron los barcos de allí. Pero teníamos barcos pesqueros. ¿Y qué ocurría con aquello? Porque tenemos el pescadito fresco ayer. Sí. Entonces, al final, pues, venía el pescado de Marruecos. Y ahora, pues, bueno, ese pescado se ha quedado un poquito cerrado. Porque tenemos, como sabéis, tenemos la frontera un poco cerrada. Que yo creo que se abrirá. Poco a poco. Seguramente. Y esto le llaman la Casa de los Cristales, que en su época, 1900, esto era un hotel. Pero un hotel, fíjate, que para subir hasta arriba del todo, las escaleras son anchísimas. Son escaleras de carácter, pero muy anchas. Y ahora, últimamente, que había una restauración, pues, han hecho viviendas. Y esas viviendas tienen su ascensor. Qué hermoso edificio, ¿no? Sí, sí, porque sin ascensor es imposible subir, ¿no? Claro. Se asfixia. Y este es un cuadro que lo reservo yo, que es colección de mi hija. Este es el cine nacional, que ahora mismo se... Bueno, esto es la época de los 70, los 60. Pero ahora mismo, este edificio está reestructurado, todo reestructurado, todo. Y todo hecho de nuevo. Y se llama el Cursal. El Cursal es un teatro, ya. Y se hace música, se hacen obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí, como falta playa, ¿ves? Sí. Orense es muy bonita, pero falta poquito. Pues he traído un poquito de agua, ¿ves? Muy bien. Este es el barco de la luz, que los barcos pesqueros, hay un barco que es la Traiña, que ponían los barcos de luz y echaban las redes alrededor del barco de luz, porque el pescado se iba a la luz. Y luego, entonces, cogían los peces por ahí. Ahora mismo se llama la Plaza de las Cuatro Culturas, pero esto en su tiempo, cuando era el protectorado español, lo que era del Marruecos, venían las camionetas de Shagüe, venían de Nadó, venían de Alucema, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se montaban una cantidad de camionetas enormes, ¿ves? Y eso es grandísimo. Y aquí tenemos uno de los tantos edificios modernistas que tenemos en Melilla. Melilla, por ejemplo, Melilla, ya son 1.400 edificios que van quedando menos, porque en vez de ir restaurando, bueno, se van cayendo, no lo arreglan algunos, otros sí, y van haciendo las cajas de zapatos este que le llamo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el edificio modernista, pues tendrían que arreglarlo y dejarlo tal como son. Y aquí, pues, una caravana árabe de la época, que ya te digo que tenemos de vecino un sitio maravilloso como es Marruecos, y que hay que explotarlo. La luz que tiene es maravillosa. Bueno, lo que está claro es que en los animales tienes ahí como una fuerza, no sé, parece que están ahí caminando, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que hay dibujo. Hay dibujo, hay técnica, ¿verdad? Lo importante es el dibujo. El oficio, ¿no? Si tú tienes dibujo, ya cualquier técnica que tú emplees la vas a hacer caminar, ¿sabes? No va a tener problema ninguno. Vas a tener mañana un taller. Sí. Se lo vas a explicar aquí en el Salón Noble, ¿verdad? Sí, aquí en el Salón explicaremos a partir de las 7, bueno, pues, ¿dónde viene el piro grabado? Porque no lo he inventado yo, ni mucho menos. Es milenario, y entonces, desde que se descubre el fuego, el hombre ya empieza a manejarlo. Y entonces diré más o menos de dónde viene, cómo se hace, y luego daré unas demostraciones para que el que quiera sentarse ahí al lado mío pueda quemar un poquito y sepa lo fácil que es, que es muy fácil el piro grabado. No es tan difícil. Es cuestión de echarle horas. Claro, la cuestión es que cuando ves al maestro, dices, es muy fácil, pero luego uno al ponerse, ya la cosa cambia, ¿no? Bueno, no, pero hay que estarle horas, muchas orillas. Eres también escritor, por lo que he visto. Sí, bueno, escritor más bien, narrador más bien, sí. Narrador. Bueno, presentarás también un libro aprovechando tu estancia aquí, ¿sí? Sí, presentaré primero un libro aquí, de piro grabado que tengo, que es una especie de tesina, y después lo que presentaré también será un libro del barrio Tesorillo, y hablando un poco de Melilla, de aquella Melilla de 1900, y sobre todo de la Melilla actual de ahora, ¿eh? De cómo estamos hasta ahora para que os animéis, que vayáis para allá. No podía estar sin conocer Melilla. Pues hablaremos de ese libro, ¿vale? Dios quiere. Bueno, pues ha sido un placer tener a Melilla en Ourense y en este Liceo Orenzano. El placer mío tenerte a ti, aquí. Muchísimas. Y a todos los orenzanos que tenemos por aquí, que venían viniendo para ver la exposición, y espero que les guste. Y que vosotros bajéis, que yo venga aquí con la idea de que vosotros conozcáis a Melilla. Pues cualquier día nos vamos para allá. Eso es verdad. Venga, Francisco.